Un fenómeno aterradoramente común es el de las personas que, por las razones que sean, han desaparecido repentinamente y sin explicación alguna, sin dejar rastro, para no volver a ser vistas. Hay innumerables casos de este tipo a lo largo de la historia, y tales relatos nunca dejan de incitar a la curiosidad, la especulación y el asombro. La idea de que alguien pueda dejar de existir nos atrae de forma macabra, y el deseo de obtener algún tipo de conclusión y explicación puede ser tan atractivo como una obsesión, una necesidad imperiosa de respuestas que quizás nunca lleguen. Aunque muchas de estas personas desaparecidas se han hecho famosas simplemente por haber desaparecido de forma inexplicable, hay otras que eran conocidas incluso antes de estos incidentes. Aquí veremos actores, músicos y escritores famosos que tenían un futuro prometedor, pero que han desaparecido misteriosamente y han dejado un legado tanto de esfuerzos artísticos como de extraños misterios. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. Connie Converse no fue el único músico conocido que desapareció misteriosamente en la década de 1970, y quizás ni siquiera sea el caso más extraño. En los años 60, el folk rockero Jim Sullivan irrumpió en la escena de Los Ángeles, donde se dedicó a tocar ante multitudes que agotaban las entradas, especialmente en el prestigioso Club Raft en Malibú. En poco tiempo, Sullivan se rodeaba con los peces gordos de la industria, así como con estrellas de Hollywood como Lee Majors, Lee Marvin y Harry Dean Stanton, e incluso tuvo un pequeño papel en la película clásica de culto Easy Rider. Parecía que estaba destinado a la grandeza, y en 1969 fue capaz de reunir la financiación para su álbum Seminal UFO, que contaba con el talento y el respaldo de los músicos de sesión de Wrecking Crew que habían tocado con artistas como los Beach Boys y Simon & Garfunkel en alguno de sus mayores éxitos. A pesar de este talento, el disco no pudo encontrar una gran discográfica, por lo que se publicó en el pequeño sello Mooney Records, que había sido creado por el amigo de Sullivan, Al Dobs, con el fin de conseguir su publicación. En su momento, el álbum se publicó con poca fanfarria, y a su segundo álbum, el autotitulado Jim Sullivan, no le fue mucho mejor, y ambos se consideraron fracasos, aunque UFO adquiriría un estatus de culto en años posteriores. Sin embargo, en su momento fue un bombazo, y al igual que con Connie Converse, Sullivan se hundió en una espesa depresión y se enfrentó al demonio del alcoholismo. Su matrimonio empezó a desmoronarse, y se volvió cada vez más paranoico al pensar que su música era copiada y robada por otros artistas. El 4 de marzo de 1975, Sullivan metió sus cosas en su coche, un Volkswagen Beetle, curiosamente, y se puso en camino a Nashville, Tennessee, donde esperaba revitalizar su rezagada carrera musical. En algún momento de su aventurero viaje se registró en el motel La Mesa, en Santa Rosa, Nuevo México, y al día siguiente fue supuestamente visto vagando por un rancho a unos 50 kilómetros de distancia. Esa sería la última vez que se lo vio, y sus coches se encontrarían en el mismo rancho, cerrado, abandonado, con su billetera, dinero, guitarra, ropa, y una caja con sus discos no vendidos. El propio Jim Sullivan no aparecía por ninguna parte, y no lo ha hecho desde entonces, a pesar de las intensas búsquedas e investigaciones. En años posteriores, se ha especulado que Sullivan fue asesinado, que se perdió en el desierto y murió, o incluso que fue abducido por extraterrestres, pero nadie tiene realmente ninguna prueba de eso. En años posteriores, tenemos la extraña desaparición del ícono del rock británico Richie Edwards, más conocido por ser el guitarrista y letrista de la banda de rock alternativo Manic Street Preachers. Edwards era conocido casi tanto por sus travesuras fuera del escenario y sus trucos publicitarios como por su música, siendo lo más infame una vez que se grabó las palabras For Real en el brazo con una navaja de afeitar cuando un periodista le acusó de ser un poser. Melancólico, malhumorado y salvaje, Edwards fue considerado en su día una especie de pararrayos de la angustia adolescente, pero su legado se volvería aún más extraño con su desaparición. El primero de febrero de 1995, Edwards se preparaba para viajar a Estados Unidos como parte de una gira, junto con el vocalista de Manic Street Preachers, James Dean Bradfield. Sin embargo, nunca llegó a subir al avión, y Edwards se fumó de su habitación de hotel, y su coche abandonado, fue encontrado más tarde, el 14 de febrero, junto al puente de Severn, que une Inglaterra y Gales. Mientras tanto, en su habitación de hotel, se encontró su maleta, la mayoría de sus pertenencias, y extrañamente, una caja envuelta y decorada como un regalo de cumpleaños, que, inexplicablemente, estaba llena de libros, videos y una copia de la obra de teatro Ecus, todo ello atado y adornado con una nota dirigida a una tal Joe, que decía simplemente te quiero. Durante la investigación de la extraña desaparición, también surgirían otras pistas raras. Se descubrió que Edwards había retirado constantemente dinero en efectivo de su cuenta bancaria, en los días anteriores a su desaparición, aunque se desconoce si esto era simplemente para su viaje programado o no. También hubo un testigo, que afirmó haber visto a Edwards merodeando por la oficina de pasaportes de Newsport, y la estación de autobuses del mismo lugar en el lapso del tiempo comprendido entre la salida de su hotel y el momento en que se encontró su coche abandonado, aunque no se dio cuenta de que el famoso músico estaba técnicamente desaparecido en ese momento. Un taxista también afirmó haber llevado a Edwards después de su desaparición, diciendo que su misterioso pasajero había pedido que le llevaran a la estación de tren de Pontypool, y se había bajado en la estación de servicio de Severn View. Lo más extraño de todo es la afirmación de que la noche anterior a su desaparición, Edwards le dio a su amiga un libro titulado Novela con cocaína, una novela muy extraña, que habla de un hombre que va a un manicomio y se desvanece, y le dijo que la leyera. El consenso oficial de la policía fue que el músico se había suicidado saltando desde el puente de Severn, un lugar popular para los suicidas, pero su cuerpo nunca se encontró, y a pesar de sus extravagantes y chocantes maneras, había pocos indicios de que fuese realmente un suicida. De hecho, en el pasado se había burlado activamente de suicidio. En años más recientes, Edwards ha sido visto esporádicamente en lugares de todo el mundo como una especie de críptido. Se le ha visto supuestamente en lugares como Goa, India y en las Islas de Fuerte Aventura, entre otros. No está claro qué significan estas pistas, si es que hay algo, y la desaparición de Ritchie sigue siendo un misterio impenetrable. Hemos visto algunas desapariciones extrañas en el mundo del cine y de la música, y ahora llegamos al mundo literario, que tiene unas cuantas propias, y esta es una de las más famosas. Uno de los personajes más pintorescos de la literatura es Oscar Z. Acosta, abogado político novelista y activista del movimiento chicano. Aunque Acosta escribió varias novelas propias, quizás sea más famoso por ser amigo del autor de más éxito Hunter S. Thompson y por ser la inspiración del personaje de Dr. Gonzo en su novela de 1972 Miedo y Asco en Las Vegas. Según todos los indicios, era un personaje más grande que la vida, con un prodigioso apetito por las drogas, el alcohol, el sexo, las peleas y todo tipo de libertinaje. Thompson dijo una vez de él, en un artículo de 1977 de la revista Rolling Stone, lo siguiente. A Oscar no le gustaban las peleas callejeras serias, pero era un infierno en una pelea de bar. Cualquier combinación de un mexicano de 100 kilos y LSD es una amenaza potencialmente terminal para cualquier cosa que pueda alcanzar. Pero cuando el supuesto mexicano es de hecho un abogado chicano, profundamente enfadado sin miedo a nada, y una convicción suicida de facto, de que moriría a la edad de 33 años, al igual que Jesucristo, tienes una pieza seria en tus manos. Especialmente si el bastardo ya tiene 33 años y medio, con la cabeza llena de ácido y una Magnum 357 cargada en el cinturón. En mayo de 1974, Acosta estaba haciendo un viaje por Mazatlán, México, cuando simplemente se desvaneció de la faz de la tierra, después de llamar a su hijo para informarle crípticamente de que estaba a punto de subirse a un barco lleno de nieve blanca. No hay rastro de lo que le ocurrió después, y esta sería la última vez que alguien habló con él o lo vio. Inmediatamente se presumió que el volátil Acosta se había metido en problemas con la gente equivocada durante su estancia en México, y que probablemente fue asesinado y enterrado en una tumba poco profunda en algún lugar del desierto, o que sufrió una sobredosis de drogas, mientras que otros han especulado con la posibilidad de que haya decidido dejar su vida atrás y vivir en México, aunque otros insisten en que se trasladó a Miami, donde se le ha visto esporádicamente. Hunter S. Thompson pasó muchos años buscando con ahínco a su amigo perdido sin ningún éxito, lamentando que probablemente hubiese sido asesinado por narcotraficantes o por un sicario con fines políticos, pero el cuerpo de Acosta nunca fue encontrado. Otra escritora influyente de una época anterior fue Barbara Newhall Follett, una novelista considerada una niña prodigio, que escribió la aclamada novela La casa sin ventanas en 1927, cuando solo tenía 12 años, y El viaje de Normandé en 1928, con 14. Fue y sigue siendo considerada un genio de la escritura, y sus novelas son muy queridas e influyentes en el mundo literario. Este éxito se vio algo empañado por problemas familiares, ya que su padre, al que estaba muy unida, la abandonó a ella y a su madre para huir con otra mujer cuando solo tenía 14 años. Según todos los indicios, Follett nunca se recuperó de esa traición, y sus escritos se agotaron por completo. Si bien en su juventud se la consideraba una estrella en ascenso, a los 20 años su vida empezaba a desbaratarse un poco. Su matrimonio con Nickerson Rogers empezaba a desintegrarse, y se encontraba en una profunda depresión por estar convencida de que su marido la engañaba. El 7 de diciembre de 1939, ambos se enzarzaron en una discusión, y en algún momento Follett abandonó la casa para no volver jamás, llevándose solo 30 dólares en efectivo, o unos 500 dólares en dinero actual. Su marido Rogers debía estar seguro de que volvería arrastrándose, porque pasaron dos semanas enteras antes de que se pusiese en contacto con las autoridades para denunciar su desaparición. Curiosamente el caso no se investigó seriamente hasta años más tarde, y se escondió bajo la alfombra, sin que los medios de comunicación se hiciesen eco de él hasta 1966, décadas después de la desaparición. No está claro por qué, pero nunca se ha encontrado ningún rastro de esta autora que fue una gran niña prodigio. Aquí hemos examinado solo a algunos de los muchos actores, músicos, que parecen haber desaparecido sin más, y hemos añadido una cierta sombra de misterio a sus ya intrigantes vidas. ¿Qué les ocurrió a estas personas y a dónde fueron a parar? ¿Fue algún crimen por parte de su círculo más cercano? ¿Un suicidio? ¿Algo fuera de este mundo o dimensión? ¿O simplemente el deseo de desprenderse de una vieja vida por algo nuevo? ¿Encontraremos alguna vez las respuestas que buscamos? ¿O están estos casos condenados a permanecer para siempre sin resolver? No hay forma de saberlo, y estos individuos se han hecho tan famosos por sus repentinas desapariciones, como también por su talento innato. Viajantes, espero les haya interesado este video, y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle click a unirse, y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí, y las ventajas de ser miembro del viaje al desconocido. Hasta el próximo viaje.